hola amigas y amigos del canal de más músculos soy Iván entrenador de gimnasio m fit y hoy lo que os traigo son una serie de ejercicios para todos aquellos que me habéis dicho que los que estáis en fase de volumen que podéis hacer pues estas serían las propuestas o los ejercicios que yo os animo a que realicéis del mismo modo decirle a todas aquellas personas que no suelen encontrar un rato para entrenar que echen un vistazo a las sesiones que estamos realizando tanto a la 11 como a las 7 de la tarde porque ahí seguro que pueden coger ideas para realizar en casa da igual que llueva o que haga sol yo realizo muchos de los ejercicios en la terraza pero todos ellos son perfectamente realizables dentro de casa vale vale para las propuestas que os traigo vamos a necesitar el uso de material materiales que vamos a tener todos y cada uno de nosotros en casa yo en mi caso para lastrarme y para poder utilizar más peso del mío propio de mi cuerpo voy a utilizar una mochila y cada uno la puede llenar con el peso que considere hasta que te canse en realizar la repetición la puede llenar de libros de kilos de arroz de lo que queráis y por ejemplo también he cogido una garrafa de agua de 6 litros y 6 litros de leche para que el peso vaya compensado bueno propuesta número uno de ejercicio zancadas vale la zancada la podéis realizar o bien como la estoy haciendo yo en estático o bien desplazándonos por el espacio vale como queráis vale otra propuesta de ejercicio serían sentadillas desde aquí bajo y subo otra propuesta salcada con la pierna elevada otra propuesta diferente sería realizar una sentadilla con la pierna ayudándonos por ejemplo yo en este caso del muro o donde guardan los o el que lo pueda hacer sin ayuda, pues mejor. Con una y con la otra. Vale, para terminar la serie de propuestas de ejercicios lastrados con peso para piernas, me gustaría añadir dos ejercicios más, que serían la zancada lateral, quitando la mochila, y los 6 y 6, 12 litros, vale, 12 kilos, haciendo zancada lateral. A un lado, y a dos. A un lado, y por último, y para esto recomiendo que la estrenca estante la mochila, con la ayuda, por ejemplo, yo en mi caso, de una roca, o de un step, si tenéis, o de un escalón, la realización de extensiones de gemelos. os voy a dar la espalda para que veáis cómo realizarlo, ¿vale? Con un pie, a por bien, y luego, cambio de pie. para aquellos que estáis en hipertrofia, o aquellos que me habéis dicho que estáis en la fase de volumen, o uno que me lo aprecio que os propongo, pues sería el abdominal, o bien con agarre prono, o bien con agarre sutil. ¿Cómo sería la forma de realizar la dominada? Si tenéis a vuestra disposición una barra, el agarre prono, que sería el que utilizaríamos para realizar la dominada para las dorsales, sería aquí. Y simplemente, me descuelvo, subo arriba, y bajo. y bajo. Vale, si por el contrario, queréis fortalecer, también la parte de los brazos, os recomiendo agarrar su píl. Que sería, en este caso, agarrando al revés, le suspendas, y subas de nuevo. Muy bien. Y ya, si queréis meterle más cargas, porque con vuestro propio peso no es suficiente, os recomiendo que cojáis una mochila, que la cargáis con el peso que estimáis necesario, y realicéis los mismos ejercicios, pero con peso. Entonces, sería, si quiero fortalecer la espalda, o dorsales, agarre el prono, y si por el contrario, quiero fortalecer también los brazos, agarre su píl. Al igual que en el caso anterior, si lo que queremos es fortalecer los pectorales, os recomiendo cuatro ejercicios. Va a ser complicado que en casa tengamos el peso suficiente como para poder hacer un press de banca, un press de banca entrenado. Entonces, lo que os recomiendo es que trabajemos diferentes tipos de flexiones, y en este caso, que utilicen una mochila con peso. El peso que le vas a meter, pues será el que tú necesites para realizar el número de repeticiones que te dejaré en la edición. Los ejercicios de flexiones que vamos a realizar serán los siguientes. Los apoyos van a ser específicamente lo que cambiamos y realizaríamos flexiones con apoyo normal, es decir, más o menos a la misma altura de los hombros. Ese sería un tipo de flexión. Luego tendríamos otro que sería mano abierta. ¿Vale? Otro, que sería cerrado, colocando la mano en posición de rombo. Muy bien. Y por último, con la ayuda de una silla en suspensión. ¿Vale? Para terminar de completar los ejercicios de flexiones anteriores, me gustaría también añadir dos más. Para ello, para realizarlo, voy a utilizar también la mochila de peso y uno sería flexión de tríceps que sería apoyándolo ante el brazo, ¿vale? Y subiendo arriba y para el siguiente que podemos utilizar si tenéis si es vuestro caso si tenéis de rizadera bien y si no, también os podéis ayudar de dos baños de cocina. La forma de realizarlo sería desde la posición normal de flexión, realizo una flexión bajo y agua flexión bajo y agua flexión bajo y agua ¿vale? Todo esto manteniendo la distancia entre el suelo, no vale tocar, ¿vale? y si lo hacéis con los baños pues lo mismo flexión bajo y agua flexión bajo y agua o bien si queréis directamente vale chicos para concluir este estándar de ejercicio vamos a concluir con los ejercicios de brazos ¿vale? tanto bíceps como tríceps como hombro podemos utilizar cualquier tipo de peso bien lo que hemos utilizado antes cargar en una en una bolsa con comida para alcanzar el peso que vosotros a este mayor oportuno o yo por ejemplo que tengo dos garrafas de aceite del mismo peso voy a utilizar esta ¿vale? para que no me varíen en ningún gramo vale por ejemplo propuestas para un o bien sentado o bien de pie para militar vale elevaciones frontales laterales muy bien esta sería una propuesta de tres cajitos de uno ¿vale? luego para bíceps podemos hacer bien martillo o sea curta bíceps perdón martillo y para triste bueno lo voy a hacer también le hice algo aquí más más concentrado pero para esto quizá mejor algo que tenga menor menor tamaño y para triste también aquí detrás o o omnox aquí luego laterales para que veáis cómo es seguir o por ejemplo con las dos sillas enfrentadas o si os caeréis las tras que creéis que haya más peso por ejemplo muy bien para concluir deciros que todos los ejercicios que hemos hecho anteriormente se pueden realizar también con gol como por ejemplo para meditar las elevaciones frontales con la mano con la otra muy bien laterales lo que hice vale para romper la vuelta y por último con dos manos con dos manos o con uno y ¡Gracias! ¡Gracias!